Buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Adelir Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 35 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 33 grados durante el día, soleado parcialmente nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 33 grados durante el día, intervalos de nubes y sol tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 34 grados durante el día, chubascos y tormentas eléctricas por la tarde tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 34 grados durante el día, mayormente nublado tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 34 grados durante el día, mayormente soleado tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 34 grados durante el día Soleado el resto del día tendremos una mínima de 15 grados durante la noche Y 0% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino No sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como el Salmantino En Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx En la página web como salmantino.mx Y te quiero recordar mi Olifaz Me puedes encontrar como arrobaare-mon Salmantino